Ex-suegra de Shakira estaría implementando una nueva estrategia para defenderse. El tema en el que Shakira se fue en contra de su ex-suegra Monserrat Bernabéu ha superado los 441 millones de visualizaciones en YouTube, pero no solamente ha sido la madre de Gerard Piqué quien llevó su tajada en este enfrentamiento, sino que también el ex-futbolista y su novia Clara Chía son mencionados indirectamente. Los medios españoles que no le han perdido el paso a la intérprete apuntan a que Bernabéu es la víctima de los ataques de la cantante en sus recientes lanzamientos. Así lo dijo el periodista Saúl Ortiz durante el fin de semana. De acuerdo con lo expuesto por el presentador, en vista de esta situación la madre del también empresario y dueño de Casmus, habría tomado una radical decisión para seguir alentando los enfrentamientos con la colombiana, por lo que habría aconsejado al ex-campeón llevar su separación en buenos términos, por lo que siempre tuvo una actitud de protección con la artista. Me aseguran que está tomando una actitud brillante para que no haya ningún conflicto más entre Shakira y Piqué. Incluso, el deportista quiso armarle problema a la cantante, pero ella lo calmó. Ella le dijo que no era el momento y que lo mejor era no salir a hablar, indicó inicialmente. Para finalizar, el reportero aseguró que siempre ha sido Monserrat quien ha cuidado que los paparazzi no persigan a la barranquillera, teniendo un comportamiento ejemplar y siempre protegiendo a Shakira. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.